El Divo de Juárez estaría viviendo en una casa del estado de Morelos en México, Juan Gabriel foto, Getty Images, los rumores de que Juan Gabriel está vivo aumentan al pasar los días y en las últimas horas una fotografía que circula da como un hecho su regreso a la vida. El Divo de Juárez está vivo y preparándose para volver a los escenarios en diciembre. El simuló su muerte. No está escondido, porque no ha matado ni es narcotraficante. Nada absolutamente. Está en una casa, está bien, perfectamente confortable y todo, reveló Joaquín Muñoz, ex representante del cantante. Esta información fue confirmada por Marta Figueroa quien en el programa, con permiso, de Unicable Televisa, compartió una foto donde se observa supuestamente al intérprete de Te Sigo Amando, de espaldas. Foto de Joaquín Muñoz del supuesto Juan Gabriel, si se parece, es el caminadito, la forma, el pelo, mencionó la conductora, quien también dijo que Juan Gabriel se encuentra en una casa en Morelos tras ser descubierto por primera vez. Yo tengo fe y las pruebas que me mandan me están gustando, destacó. Foto de Joaquín Muñoz del supuesto Juan Gabriel.